Muy contentos con este otorgamiento de la COP16 a Cali y al Valle del Cauca, es de toda una región y es un punto crucial, va a ser el centro de eventos Valle del Pacífico ubicado en nuestro municipio, en Yumbo y obviamente tenemos que potencializar muchas de las rutas turísticas que tenemos, el sector gastronómico en Dapa, el tema de avistamiento de aves en los humedales, pero también aprovechar el tema de la reserva y conocer muchos otros sitios turísticos como Mulaloy. Acompañando y feliz que tengamos la COP aquí en Cali y diciendo que todos somos la COP, que Cali va a estar totalmente respaldada, que esperamos que lleguen muchos turistas, muchos visitantes y que vayan a nuestros municipios a conocer todas esas cosas hermosas que tenemos. El evento de la región como tal también estuvimos el día que vino David Cooper a visitar el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palvira, que aquí nos estamos uniendo y de verdad felicitar a la señora gobernadora porque logró unir al Valle en torno a este evento que la sede es Cali, pero la sede es el Valle del Cauca, que es la COP16. Maravillosa noticia que recibimos ayer de que el Valle del Cauca, Colombia, pues va a tener la COP16 y para Bugac todo lo que tenemos en gastronomía, el turismo religioso, avistamiento de aves, también que hemos ya realizado eventos en nuestra ciudad, pues va a generar dinámica en la economía de nuestra región. Realmente Jamundí se unió a esa propuesta, incluso nosotros hicimos videos como alcaldesa con nuestra comunidad porque pues el Valle del Cauca tiene una gran diversidad, es el que más diversidad tiene en Colombia. Jamundí también comparte pues lógicamente toda esta diversidad, entonces es una excelente noticia. Nosotros como jamundeños nos alegramos, sabemos que si a Cali le va bien, al Valle del Cauca también y a Jamundí también. Entonces como área metropolitana estamos felices, lo celebramos y estamos para apoyar al alcalde Alejandro Eder y a todos los caleños, pues en todo este evento. Esto es un tema de región y esto llega al alcance de país, para nosotros como municipio, en el caso de Sevilla que somos lo mismo, el tema medioambiental, la diversidad, la protección, el cuidado, es cómo aportamos, cómo ayudamos al departamento, cómo hacemos que Colombia hoy sea un referente a nivel mundial respecto del cuidado y la protección que tiene que haber frente al medioambiente. Gracias. 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 Gracias.